Príncipe Alí, honor a ti, Alí, babá, buá Hey, chavales, ¿cómo están? Espero que estén bien Yo estoy contento, emocionado, happy Y el día de hoy les voy a hablar de una película Y les voy a hablar de lo que vi, de lo que sentí De la versión live action de Aladdin Y así que vamos a un mundo ideal Aladín Bueno chicos, al ver la película sentí que estaba en un mundo mágico En serio, fue como estar en mi niñez, ver esta película Me emocioné demasiado que disfruté de toda la película Pero hay algo que no me gustó, que se lo diré luego Pero que tal si comenzamos con lo mejor de toda esta película Chicos, para comenzar este video, comenzamos hablando de Aladdin Interpretado por Mina Misu En serio, fue genial, fue magnífico Hizo todo lo que pasó en la película animada Me encantó, hizo de todo, parkour Hizo breakdance ¿Y quién hace breakdance en Agrabá? Yo creo que solo Aladdin, chicos Y ahora hablaremos sobre la princesa Jasmine Interpretada por Naomi Scott Aparte de ser hermosa Talentosa e inteligente En serio hace plasmar a esta princesa Ya que es totalmente valiente Porque ella quiere ser la sultana de Agrabá Quiere quitarle el lugar a agafar Ya que él quiere conquistar todo el pueblo Pero no, ella no se lo va a permitir Claro Porque ella es la princesa y como que tiene un empoderamiento mucho más fuerte Y de todo eso Nos enseñan lo valiente que es Y cómo interpreta esta canción It's speechless En serio, me encantó La amé Creo que es la mejor princesa que he visto en mi vida Eres mi crush Eres mi crush Y en serio, un grandísimo aplauso para Naomi Scott Que es la princesa Jasmine En serio Chicos y ahora hablaremos sobre el genio Interpretado por el grandísimo Will Smith Fue Yo sé que tuvo muchas críticas por su aspecto azul Y por su aspecto humano Pero en serio Esta película se la lleva totalmente Él Totalmente épica Lo hizo genial Ya que Él nos hace reír Nos hizo cantar Nos hizo bailar Fue demasiado genial Y aparte que nos hace reflexionar De que seamos nosotros mismos No seamos otra persona que tú veas y digas Joder, tiene todo Que quisiera ser como él No, sé tú mismo Porque tú puedes lograr hacer muchas cosas Y solo En serio De verdad que Si hubiesen visto la película Para lo que no ha visto Y sé que estoy haciendo este video muy tarde Pero de verdad No aguantaba más Decidí hacer este video ya Porque El genio, en serio Como que se lleva la película totalmente él No existe ya tanto Aladín Porque más le dan mérito Al genio Y a la princesa Jazmín Y como que Aladín está en tercer lugar Como se podría decir Pero en sí Me encantó Ahora le voy a decir algo Que lo que no me gustó De esta película Fue Gaffar Yo me esperaba una persona Un poco más adulta Un poco más vieja Pero que sea más Más malvado Más todo Pero Me encantó Ya que Gaffar Es interpretado por Marwan Yensawi O así como se diga La verdad que Me esperaba Mucho más de él No es que diga que Malísimo No Me encantó su forma Como fue Pero le faltaba Más maldad O sea Estar ahí Más Hasta con No sé qué pasó con Disney Que no sacaron A la super serpiente Que a todos nos Llamó la atención En la película De animada Pero bueno En sí La película está demasiado Buena Pero me esperaba Mucho más de Gaffar Y bueno Lo que digo Gaffar tan solo Quiso adueñarse Todo el pueblo Que claro Cualquier villano Haría eso Pero en sí Como que De lo segundón Que ese Quiso pasar A ser primero 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 Y no No es así Eso es lo que nos enseña En esa parte de Gaffar Que eso no está nada Cool No está nada bien Pero ¿Qué ganas con eso? Pero en sí Fue un gran acierto Con este actor No lo voy a negar Porque tan solo Le faltaba Esto de maldad Nada más Esto Lo único Pero en sí Muy bien Un aplauso para él También Le faltó mucho Pero Le faltó Muchas cosas Todavía Y hablando Del show track Este De Frank Like Me De La de Principia Lee Y la Gran Y la I hope you De verdad Fue Igualita A la de La animación Me encantó Como cantan Naomi Scott De Misamisu De verdad Lo hicieron Genial Y Will Smith También En Principia Lee La verdad Que la amé En serio Fue épico De verdad Le doy un 9.5 A esta película Ya si hubiese sido Mejor Gaffar Le hubiese dado Un 10 Pero nada Chicos En serio Me encantó Esta película Si ya la han visto Déjame tu like Déjame en los comentarios Si te gustó el video Y sobre todo La película Que es obvio Y nada más chicos Espero que les guste este video A mi me encantó Paladín Es mi mejor película Mi favorita De todo Disney Y bueno chicos Espero que tengan un gran día Un fuerte abrazo Os quiero 3.000 Y nos vemos Adiós Y nada chicos Quiero mandar un saludo A Memo Vázquez Desde España Y os dejo en el link de descripción Su canal Y su Instagram Soy su fan Bye